Bien mis amigos en este nuevo video acá en el rancho le estamos ya dando la comida a los caballos a cada caballo le damos sus raciones de comida diferente por acá tenemos una yeguita que acaba de entrar entonces allá le estamos dando un mixto de lo que viene siendo afrecho con maíz pueden dar cuenta ustedes la yeguita es una yeguita muy bonita una yegua palomina de ojos arco vean ustedes esa mirada bonita calculándole tres años a tres años y medio es una yegua que promete mucho entonces empieza el cuido en el nombre de dios va a levantar es una tarde bastante soleada como ustedes pueden apreciar está súper claro el día se ven los tres volcanes el de agua acatenango y fuego por acá está la blanquita ella ya comió su maíz entonces ahorita está descansando ahorita los tenemos acá esperamos que todos coman y luego pues ya nos dirigimos todos juntos los llevamos ya al potrero a donde los dejamos por este otro lado vamos a mover este bote por acá porque la blanquita quiere comer por este otro lado pues en esta zona está el 30 30 ellos no han comido están acá a la espera de comer la estrella y el palomo ellos lo tenemos acá y el garañón que está comiendo por acá aparte él solo come lo amarramos aparte y lo dejamos en un potrero aparte siempre está comiendo su maíz cada caballo es distinto para comer unos comen el maíz más rápido unos comen el maíz un poco más lento vamos a caminar un poco para acá les quiero mostrar cómo pues sembramos unas plantas de maíz de milpa quiero que después de que nueve días nueve días miren cómo va la planta de maíz lo importante aquí es que haya humedad como pueden ver ustedes la tierra está negra entonces hay una buena humedad aquí así como ahorita que no está lloviendo la milpa ya empieza a revertecer a crecer unos arbolitos de limón y dejamos pues uno y dos árboles estos son árboles de esta hoja si alguien conoce el nombre me la puede decir se va a ganar un premio en los comentarios vamos a ver quién la conoce es muy conocida y da estas frutas que son semillas aquí vienen haciendo las semillas acá hay que pasar un limpiamilpa para que limpie toda la semilla de este árbol muchos lo conocen a punto estuve de decirles el nombre pero no se los quise decir para ver quién se lo sabe la tierra si no se aprovecha se pierde acá estaba todo lleno de árboles de este que está acá ustedes ya me lo van a decir en los comentarios si se acuerdan de este nombre y más allá pues tenemos un pequeño espacio vamos a cerrar con toda la tarima que ven alrededor posiblemente en el futuro Dios nos va a permitir tener una vaca entonces acá va a ir el corte todo acá ustedes pueden ver este corte justo aquí va a venir el cerco así para allá allá va a estar la entrada este va a ser como el área donde esté una vaca y va a ser más fácil hacerle su comidero arriba y luego todo el abono se va a venir para acá para que este espacio de tierra pues esté mucho mejor y esté más abonado ahorita los arbolitos pues ya empiezan a a retoñar nuevamente porque teníamos algunos inconvenientes con unos animales que se venían a comer estas plantitas pero ahorita ya van a ir levantando ya va echando nueva flor flor nueva entonces esto es lo que les quiero mostrar en este video mis amigos como parte de cultivos también tenemos algo muy importante lo que es la sábila y voy a ir aprovechando que ando acá tengo voy a mostrar enfoque enfoque mi mano ahí está mi dedo y como lo pueden observar está un poquito malo entonces yo me lo lastimé pero hay una planta que se llama piñón está más arriba vamos a ir a cortarla cordial saludo a todos los amigos por acá voy caminando voy en busca de la planta que se llama piñón y voy caminando miren y vamos subiendo ya acá el pasto se va a poner muy bonito estas tarimas que tengo acá tal vez mañana voy a terminar de ponerlas en esa cerca y hacer el el corral que les estoy mencionando voy a dejar más o menos este palo está bien sembrado voy a poner otro acá y aquí esta va a ser como la la talanquera la puerta para primero Dios vamos a comprar una novia entonces aquí está la plantita que se llama piñón les voy a mostrar por acá por el lado de arriba esta es la planta miren esta que está acá entonces uno viene y le quita una ramita y miren esa ramita tiene una savia entonces viene uno mis amigos y va a ser lo siguiente especial me encontré esta zona para poner el teleno tengo mi dedo acá entonces hago esto arde un poquito aquí miren y esa ramita tan solo esa savia que tiene yo me estoy echando en mi dedo ayuda fácilmente a cicatrizar ayuda fácilmente a que mi dedo pues seque más rápido y me sane luego y ya lo puedo doblar porque ahí solo lo puedo llevar lo máximo ahí miren porque me duele no lo puedo estirar demasiado miren la diferencia entonces esa es la plantita la que tenemos por acá miren que bonita vista a mi espalda magnífico es algo de lo que uno vive enamorado contento feliz de mostrarles esto mostrarles los caballos la casa pues la tenemos que componer el techo están los caballos comiendo y pueden observar lo negro que se ve hasta el fondo pues es la lava que llegó en ese año 2021 quedó bastante cerca entonces al haber lava nuevamente de esta zona vamos a poder apreciar los invito los invito amigos al canal si usted no está suscrito dejo un comentario y desde acá pues donde andamos trabajando siempre los caballos y los llevamos a comer ya hasta un próximo video saludos mis amigos todos los caballos todos los caballos Gracias por ver el video.